No le he dicho nada a Marta, porque como es muy importante de la asociación, después de un 2022, para ti espléndido. Una cosa fantástica, ha sido algo esperado, pero también esperado a la vez. Después de toda la trayectoria que hemos hecho en este 2022, este reconocimiento nos anima mucho más a seguir entrenando, a seguir participando en nuevas competiciones, a seguir entrenando con una sonrisa siempre, e ir mejorando, como siempre. Lo más complicado, siempre se dice, no es llegar a la élite, sino mantenerse. Por supuesto. Cuando estás arriba, todo el mundo quiere ganar al campeón. Por lo tanto, muchas veces hay que sentar los pies en la cabeza y decir, soy el campeón y tengo que continuar aquí. Por lo tanto, tengo que seguir entrenando, tengo que seguir evolucionando y que no me quieran ganar, exactamente. ¿Este año qué objetivo está en marcado? Ser el mejor internacionalmente. Ese es el principal objetivo que me he marcado. Vamos a ir a todas las competiciones internacionales, las Copas Waco, como las llamamos en Kipoxi, y luego el Mundial, que se celebra en Italia. Esos son nuestros principales objetivos para este año. ¿Se quiere conseguir esa medalla de oro? Sí, sí. Este año tenemos que intentar conseguir esa medalla de oro, sí o sí, y ser el número uno en el ranking internacional. Muy bien. Muchas gracias.